¡Tú no mire! ¡Ay! ¡Hijo de esto! ¡Me está lloviendo! ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¡Aquí estamos con un nuevo vídeo bueno chicos! Hoy os vengo a traer un reto muy, muy asqueroso y bonito a la vez. Pero antes chicos, antes de empezar con el vídeo, tengo aquí a Croco que es contra quien me voy a enfrentar y luego tengo dos atrás que son los que van a sacar las dos cosas de Spati y Pichimaniaco. Así que... ¡Comenzamos el vídeo! Pero si te pones de pie no se te ve. ¡Comenzamos! Pero antes de empezar chicos, recuerda que tenéis los tres canales abajo en la descripción y suscribiros si no lo estáis. Y para no perderos ningún reto de esto es... ¡Dale a like! ¡Dale a like! Mira, parece que meto los dedos en los agujeros. Y vamos a ver qué nos sacan. ¡Venga! Vamos a sacar un conejo de la chistera. ¡Mira el cabello! Te voy a hacer un regalo. ¡Ah! Ponte la cabeza abajo. Corta, corta, bro. ¡Ah! La cabeza abajo, a ver. Vean pues ahí. Que hay que buscar cosas. A ver, sentamos aquí. Ellos primero sacarán dos cosas para cada uno, ¿vale? Es decir, una cosa para mí y otra cosa para él igual. A ver quién lo adivina antes. Luego sacarán otra cosa más para ver quién lo adivina antes. Y quien gane de los dos, pues se enfrentará contra el otro que gane de los dos, ¿vale? Y así, ya está. Vamos a cerrar los ojos y a ver lo que hay. Vamos a escondernos. Apare que nos ha quedado una mierda, ¿eh? Tengo miedo, chaval. Uy, qué asco. Voy a explotar. Me voy a mirar, ¿eh? Qué asco. Ya está. Ya, 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 ya. A ver. Ay, no, no. Como, como, como. ¡Uh! ¡Aaaaaaah! Cuidado, cuidado. Cuidado, está por la izquierda, se mueve. ¡Hostia! ¡Aaaaaaah! ¡Mira! ¡Aaaaaaah! ¡Mira Camila, el tío abriendo! ¡Aaaaaaah! ¡No puede ser una mierda, no! ¡No es una mierda, no! ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¿Cómo era? No sé, pero... ¿La esto de las cosas? ¡Mmm! ¡Esto no será chorizo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Que para el chorizo de este! ¡Chorizo gallego! ¡El chorizo! ¡El chorizo! ¡El chorizo de las palmas! ¡El chorizo! Ahora te lo comes. Ah, no, eh. Ah, no, 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 yo no me lo como. ¡El chorizo! ¡Y lo vuelve a meter dentro de acá! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero quién ha adivinado antes? ¿Yo o no? Yo he dicho chorizo. Lo dijo él, en verdad. Sí, porque encima dijo que es gallego. ¡Ja, ja, ja! ¡Chorizo gallego! ¡Chorizo gallego! Yo he tenido miedo porque se ha hecho una mierda. En verdad... En verdad que a mí no le gusta que le hagan así con chorizo. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, todavía no miren, eh. No, no. ¡No miren, no miren! Ya está. Bueno, no, espérate. Mira, ahora sí. Vamos allá. Ahí está, perfecto. No es una mierda, ¿no? Que no. Como está la mierda, pegó un salto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Qué puto asco, tío! ¡Qué puto asco, tío! ¡Qué puto asco, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me muero! ¡Os vais a cagar cuando os toque a vosotros! ¡No cagar, se ha cagado al perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! Cuidado en la mano, ¿qué tal? ¡Hostia! ¿Pero Kiko? Mira, mira, aparte la tuya es contundente. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Qué puto asco, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puto asco, tío! Ahora habrá que hacer otra para desempatarnos, porque vamos uno a uno. ¡Ah, vale! ¿Quién ha dicho la mierda primero? Yo. Camilo. ¡Vale! 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 ¡Taparos! Ya me da un miedo porque han hecho como una mierda, han hecho como un churrito. No vale mirar, ¿eh? No mire. No, no. No vale mirar. No, no. No vale mirar. Vale. Vale. Ya está. ¿Ya? ¿Como sea otra mierda? ¡No! No, eso ahí va, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Es un bicho. ¿Eso qué es? No, no. Que no sea otra mierda, ¿no? ¿Verdad? No, no, no. Te prometo que no es otra mierda. ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso no! ¿Eso qué es? ¿Tiene patas o algo esto? Eso no será una trampa de ratones, ¿no? No. ¡Como me pille la mano! ¡Es una trampa de ratones! ¡Es una trampa de ratones! ¡Es una trampa de ratones! ¡Mira cómo se ríe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Menos mal, chavos! ¡Menos mal, chavos! ¡Menos mal, chavos! A ver... ¡Para, para! ¡Menos mal! Yo quería que era una cigala o algo así. ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Horía! ¡Si nos pilla el dedo! ¡Eso me rompe el dedo! ¡Eso no lo rompe! ¡Eso me rompe el dedo, eh! Espérate, que falta el otro. Espérate, que se vea bien, ¿eh? ¡Oh, qué bonito suena esto! ¡Horía! ¡Horía bien! ¡Horía bien! ¡Ven un mal que le adivinao, tío! Estaba mirando al Paty, y se empezaba a descojoner y dije mierda. ¡Joder, Paty, tío! ¡Joder! ¡Ahora se van a cagar! Venga, vamos a buscar... ¡Vamos a por ello! Alimentación. ¡Hijo de puta! ¡Venéis con la cola! ¡Ja, ja, ja! ¡Cabarde! ¡Cómo me queme! ¡Huele, ¿verdad? ¡Ah! ¡Pero es que huele que va! ¡Se está quemando la caja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hija, ja, ja! Se quema la cara El humo que sale por ahí para arriba La he cagao La he cagao Pero cuenta o no Yo sin ver nada ya sabía lo que era Cuenta, cuenta, eh, cuenta Lo hemos acertado Me cago en la mar Mira que son mangos Que te pasa a ti en la puta cabeza Venga No, 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 espérate que no sabemos que coger Hostia, tú Venga 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 No, no, no No me gusta Tiene otra cámara grabando En serio ¿Por qué coño no lo puse, tío? Venga Venga, va No, no, no Pero cago que no No Que tramposo eres, tío ¿Es la comida de hoy? Sí, pero que es Yo que sé Vale, un plato Yo que sé, tú adivinalo Es que es más tramposo, tío Tiene líquido Tiene líquido asqueroso Esa es la orejena Sí Que era mi cena Nunca se me ocurría nada más, cuesta un trocito y ya está Se me ha cogido la... What, te la guardo? No No, no, no Pruebalo a ver No, no, no Está clasificado para ti Ahora la final Quien gana de los dos Y solamente es un intento, así que... Tiene la mente muy perversa, tío Tiene la mente muy perversa, tío Y me da mucho miedo ¿En serio que ya están viniendo por aquí? Sí, estamos viniendo de por aquí ¿Pero tendrán mojarse las manos? No lo sé Puede ser A mí no me cojáis mierda, eh No, no, no Cuando me cojáis mierda, os pongo valiosos en serio, eh Os tragáis los mojones, eh ¿Avisados estáis? ¡Adiós para mañana! ¿Qué está dando por detrás? No, mire Hay uno que está dando por detrás, hoy No, mire, eh Tú no mire ¡Ay, hijo de puta! Está lloviendo ¿Pero qué ha pasado? Tío, me lo he perdido Avísame, cabrón, los ojos ¿Qué ha pasado? Eso es el... No, no, no Esto es una broma No sé, ¿y esto qué era? ¿Una broma solo o qué? Es una broma Mira, como será trampa de ratones te voy a... Vamos Te la pongo en la lengua, tío ¿Ya? Te la pongo en la lengua, tío Vamos, vamos Jajajaja A ver, pero espera ¿Pero por qué escoye tan sentacionazada corriendo aquí antes? ¿Eso qué es? Cuidado, cuidado, no apretes fuerte, un consejo, no apretes fuerte ¡Ay, va que lindo! ¡No, no, no! ¡La naranja de ahí atrás! Le clavo el tío ¡Jajajaja! ¡No, no, no! ¡No! Es que ¿por qué le metes el dedo, tío? Yo le hice espacio Yo le hice otra ¡No, chaval! Esto me voy a... Y dice la naranja de ahí atrás, o sea, no son las del súper ni nada No, 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 la de atrás ¡Ay, ay! A mi madre dice que soy muy guapo Dale a like si te ha gustado Se ha equivocado eso, madre Y te suscribes a mi canal, no al de atrás Dale a like, dale a like si te ha gustado Vale, pues os suscribís a todos 5.000 likes y hacer la segunda parte ¿5.000? Y le pongo un mojón así de grano Sí, sí, le pongo la boca así No, 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 no 5.000 likes y la trampa de ratones y le acaban sus pelotas ¡Hostia! Oh, increíble No, eso no me gustaría a mí, eh Pues sí, van a acabar así con los 5.000 likes Venga va, pues 5.000 likes Y no lo voy a hacer La trampa de ratones en tus huevos Tal cual Así que chicos Suscribiros si no lo estáis Levanten al vídeo con el botón de like Los canales abajo en la descripción Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós minero! De Nada был El El Un 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 ¡Suscríbete al canal!